Hacer de cada día una jornada de victorias es el propósito del Consejo de Defensa en Mayabeque. Por estas fechas gloriosas de la patria, cada espacio visitado se convierte en compromiso para empeños mayores que implican nuevas tareas para consolidar el empeño de arribar al décimo aniversario de la provincia con indicadores superiores en la calidad de vida de su pueblo. Recuperar y vincular a los centros científicos del territorio, el organopónico que da la bienvenida a San José de las Lajas por una de sus principales arterias, fue indicación precisa a cumplir en corto plazo. Confort para el bienestar de los infantes y trabajadores del hogar de niños sin amparo familiar de la provincia se disfruta después de su renovación gracias al apoyo de varias instituciones. Una atelier que se distingue por el compromiso de su colectivo muestra nueva imagen en madruga que junto al funcionamiento estable del cuerpo de guardia y la sala de urgencias del policlínico María Emilia Alfonso y la oficina de trámites fueron centro del intercambio de las principales autoridades del Consejo de Defensa Provincial. Especial resultó la visita al Centro de Producción de Materiales de la Construcción que sobresale por la variedad de lo que aquí se produce a partir de la puesta en funcionamiento de un molino que convierte la piedra de potrero en cuatro tipos de áridos destinados además para la oferta a los subsidios y a la construcción de viviendas por esfuerzos propios. En directo, Bill Maleiva.